En redes sociales circuló un video en el que un oficial de Fuerza Civil sostiene relaciones sexuales con el uniforme puesto. Dicho escándalo se suma a otros que han salido a la luz pública en meses atrás. En la grabación se aprecia a una mujer en el interior de una vivienda que comienza a retirarse parte del uniforme. Posteriormente sostiene un encuentro sexual, pero aún con la camisola de la Corporación Estatal puesta. Cabe precisar que en el mes de abril apareció un video en el cual dos elementos bailan desnudos en los dormitorios de la corporación. También a finales del mes de mayo otro elemento fue detenido con droga, que decomisaba en operativos y después comercializaba en Saltillo, Coahuila.